Tertulia de la afición del Sporting, cada lunes la tertuliona, analizando lo que hace el conjunto roje-blanco el fin de semana y hoy también tenemos que hacer casi casi ya la previa del partido de mañana ya, mañana martes cuando va a jugar el Sporting frente al Rayo Vallecano, en el Estadio de Vallecas. Vamos por partes, saludamos a Luis Remis. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos después de ese digamos disgustillo de no ganar al Corcón? Bueno, un poco lejos ya, ¿no? Porque el partido fue el viernes, ya nos dio tiempo un poquitín a que las aguas vuelvan a su cauce después de haber, yo creo que perdí una vez más dos puntos, ¿no? Porque a pesar de que el partido, bueno, no fue muy brillante por nuestra parte las ocasiones las hubo, ¿no? Yo tengo contabilizadas cuatro muy claras que con haber hecho una de ellas ya los tres puntos se hubiesen quedado en casa, ¿no? Tenemos la deuda, la falta de gol total en este equipo si no está Yuka se nota doblemente y bueno, pues no podemos conseguir más que un punto que, bueno, sumar que es importante, pero contra equipos así de la zona baja, pues hay que sacar los tres, ¿no? Si queremos aspirar un poquitín a, pues primero a consolidarnos en playoff y luego pues intentar pues acercarnos lo máximo posible a los dos puestos de arriba que da Ascenso Director Ahora entraremos en ese... No pudo ser y... Sí ¿Qué me dices? No pudo ser y bueno, pues conformarse con un punto Ahora entraremos, digo, en ese debate de Yuka, de los goles, sin estar Yuka, lo que se falló porque David Gallegos sentó una frase, yo creo que interesante, de decirte oye, Sabadell estaba Yuka y tampoco entraron los goles Igual no solamente es la ausencia de Yuka, sino... Lleva 20 goles, lleva 20 goles de 33 que llevamos, o sea, yo creo que los datos están ahí y lo dice todo, vamos Ahora vamos con ello, déjame saludar a Pablo Álvarez Hola Pablo, buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches, un saludo a todos los seguidores de Laura Rojo Blanca y Conexión Sporting, un saludo para ti y para mis compañeros terculeanos Y para tus amigos y seguidores de Facebook, que están siempre pendientes del programa cuando participas También, también, que si no se me enfadan Muy bien, como debe ser Bueno Pablo, ¿a ti qué sensaciones tienes? Ya casi 72 horas o más después Sí, ya nos ha dado tiempo a digerir la decepción Pero como estaba comentando ahora Luis, bueno, pues al Sporting tenemos la espina clavada de que nos falta un punto, un plus para saber competir en este tipo de partidos contra rivales teóricamente asequibles Tratamos de tú a tú y jugamos bastante bien contra los que presumiblemente son nuestros rivales directos Pero yo observo una relajación, una desidia, no sé cómo calificarlo La motivación cambia bastante cuando nos toca enfrentarnos a equipos de mitad de la tabla para abajo Y bueno, pues hemos dejado escapar en ese sentido cuatro puntos que para mí se antojan vitales en la lucha por el ascenso directo Creo que el ascenso se diluye y nos vamos a tener que centrar, que no es poco, en la meta de asegurar una plaza para el playoff Es el bagaje que nos pueden dejar los dos partidos contra el Sabadell y el Alcorcón Sí, digamos que se ha frenado un poco esa ilusión que había con el segundo puesto, está ya a ocho, el Español ha vuelto a reaccionar Pero bueno, no es poco, insisto, no es poco el acabar entre los seis primeros Faustino González, Tino, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, Juan y compañía ¿Cómo estás tú, hombre? ¿Qué tal el fin de semana después de empezar el viernes con ese batacazo de no ganar en casa al Corpo? Bueno, pues opino un poco como mis compañeros, ¿no? Un poco de decepción Y creo que ya comenté hace un par de semanas, ¿no? Que el Sporting, este equipo, cuando está a punto de poder aspirar a acercarse a algo un poco más serio Que no sea consolidar los puestos de playoff que tenemos, pues algo le falla, ¿no? Y ya perdimos la oportunidad contra la Ponferradina, ya perdimos la oportunidad contra el Español de acercarnos Al final, por una circunstancia o por otra, bien porque lo merecemos y nos lo quitan Bien porque lo peleamos y no somos capaces de ser mejores que el contrario O bien porque, como nos pasó contra el Sabadell y contra el Alcorcón Bueno, tiramos la primera parte, ¿no? Si el Sporting hubiera jugado los primeros tiempos en Sabadell y contra el Alcorcón Con un poco más de ritmo, con un poco más de presión Al contrario, el contrario llegaría mucho más cansado de lo que llegó en el segundo tiempo Y ahí el Sporting tendría alguna opción más, ¿no? Porque el equipo parece ser que llega bastante bien a los finales de partido de momento, ¿no? Entonces, bueno, eso habría que haberlo aprovechado Sin embargo, tanto bajo mi opinión, tanto contra el Sabadell, contra el Alcorcón El Sporting en el primer tiempo lo tiró Eso hizo que los jugadores contrarios llegaran prácticamente como un entrenamiento normalito Al segundo tiempo y ahí es más difícil, ¿no? Le falta algo al Sporting para yo creo que poder ascender, aspirar al ascenso directo Está claro que sí, se atasca Es verdad que cuando llega el momento de dar el paso al frente por X motivo, pues se atasca En todo caso, Luis, el argumento de Gallego era Apenas nos crearon peligro, fuimos muy superiores Tuvimos más el balón y sobre todo tuvimos tres, cuatro ocasiones muy claras Que lo normal es que al menos una entre Con eso nos hubiera dado para ganar Lo lógico era haber ganado el partido ¿Coincides en ese resumen así, grosomodo, del entrenador? Sí, sí, hombre A ver si algún equipo de los dos tenía que haber ganado el viernes Pues se ha destacado lo que era el Sporting, ¿no? Por ocasiones claras que las hubo Vuelvo a repetir, contabilicé cuatro muy claras Tres de Campuzano y la de Kumi Que podrían haber dejado los tres puntos en casa, ¿no? Y la de Odín Y la de Pablo, que ya se ve que solo ante el portero Se durmió un poquitín ahí en el último momento Pero no fue así Y volvemos a perder dos puntos más, como dije antes Con los equipos de la zona baja, ¿no? A ver, la realidad, hay que tener los pies en el suelo Y es que estamos, no nos podemos quejar En absoluto Lo hubiésemos firmado, ya lo hablamos muchas semanas atrás Antes de empezar a la Liga, esta situación ahora mismo Pero vamos, clarísimamente Y estando ahora aquí en este momento Yo creo que el ascenso directo ya es muy, muy complicado Sobre todo no por el nivel que te puede ofrecer el Sporting Sino por la diferencia que hay, ¿no? Con los tres o cuatro equipos que te preceden, ¿no? Que yo creo que es bastante grande De hecho, por ejemplo, en el español Le quitan dos o dos jugadores importantes para ellos Por la ventana FIFA Y no lo nota, ¿no? Ganan uno o tres en Castellón Nosotros nos quitan los dos jugadores Más determinantes que tenemos Y pues los resultados están ahí, ¿no? Eso es otro tema a analizar, ¿no? La ventana FIFA esta Que está dejando los equipos de segunda Sobre todo yo creo que el Sporting en este caso Fue de todos los equipos de la categoría El más perjudicado, ¿no? Por las ausencias que tuvo esta jornada Y las que va a tener otra vez mañana, ¿no? Hay equipos también que las tienen Pero en este caso Pues un jugador determinante como Yuca Vamos a repetir 20 goles Pues no lo tiene ningún otro equipo, ¿no? Es una división Y Manu que estamos viendo el nivel Que está ofreciendo con la selección, ¿no? Entonces eso pues es otro tema ya a tratar Pero bueno, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir Y mañana un partido importante otra vez Ya olvidarse un poquitín de lo que ha pasado Y pues intentar pues seguir en la línea positiva, ¿no? Intentar dar una buena imagen Competir Tener un poquitín más de ambición Creo que yo creo que fue lo que faltó el viernes En determinados momentos del partido El equipo se dejaba ir un poquitín Preocupándose un poquitín más De dejar la portería cero Que pues de atacar más, ¿no? Más, con un poquitín más de ambición, ¿no? A ver mañana qué pasa, ¿no? Con un equipo, con un rival muy, muy directo ya De cara al playoff Y si puede ser un golpe encima de la mesa Si conseguimos los tres puntos ya determinantes Para ya estar un poquitín más tranquilos Y ya afrontar lo que queda ya Pues con un poquitín más de garantías Sí, hombre, ganar mañana con las bajas que tiene el Sporting Los que ya sabíamos más La de José Grajera de última hora Por ese problema físico A un rival directo, el que va sexto y demás Pues oye, imagínate el paso de gigante que sería Para al menos estar tranquilos de cara al playoff Que ahora, bueno, el Oviedo se hizo un favor, Pablo Si hubiera perdido el Oviedo Estaría la Ponferradina a cuatro puntos Ya no tendríamos ese colchón Bueno, son seis todavía, más golaveraje Se acerca al Girona, está a ocho A ver, se acerca Estamos diciendo que el español está inalcanzable Está a ocho Nosotros les llamamos los mismos puntos al Girona Que siempre es como el rival más fuerte que vemos De los que nos persiguen Pero bueno, sí que los números de momento Tienen que darnos tranquilidad Y aunque haya tropezado dos veces seguidas Antequipos en la zona baja Es decir, hay que estar tranquilos Prender los pies en el suelo Y analizar todo globalmente El buen año que está haciendo Sí, no nos puede entrar ahora el vértigo Afortunadamente, como dices Tenemos un colchón de puntos Que nos permiten estos pequeños tropiezos Sin tampoco sentir el aliento en el cogote De los que vienen por abajo Hombre, si es verdad que una derrota Contra el Rayo mañana Nos complicaría un poquitín el asunto Porque ya se nos pondrían a un punto Pero bueno, confiemos en que saquemos un buen resultado El Sporting, si por algo se ha caracterizado Como dije antes, esta temporada Es por dar un nivel alto de fiabilidad Cuando nos toca enfrentarnos A nuestros rivales más directos Y bueno, es que es lo que toca Después de estas dos pequeñas decepciones Al equipo lo que hay que pedirles Si realmente nos merecemos Luchar al menos por el playoff Lo que hay que pedirles es Que mañana den el do de pecho Y salgan a morder la hierba Seguimos contando por culpa del virus FIFA Con dos bajas capitales Como son Yuca y Manu Recuperamos a Javi Fuego Que es otro puntal que también Creo que lo hemos echado en falta El otro día Y bueno, pues a partir de ahí Pues como dice Gallegos Y es que además Dijo una cosa en rueda de prensa Hace un par de semanas Que tiene todo más razón que un santo El Sporting, si realmente queremos Lograr el objetivo Que todos tenemos en mente Los jugadores tienen que dar en cada partido El 200% Porque si no, no nos va a alcanzar No somos tan superiores a los demás Como para salir a jugar Con cierta relajación A verlas venir Porque seguro que los goles llegarán Y con una acción individual Seremos capaces de resolver el partido No, no estamos en esa línea Entonces, pues claro Cuando, como decía Tino antes Sales al partido Y desperdicias la primera parte Y se la regalas al contrario Pues claro Luego ya entran las prisas Tienes que contar también Con el acierto goleador Que no Que no en ese sentido Pues no No nos caracterizamos Por materializar Las ocasiones que Tenemos en los partidos Cuando encima falta A nuestro goleador Pues el equipo Lo acusa muchísimo más Y bueno Pues son dos partidos El de Sabadell Y el de Alcorcón Que nos tienen que servir De punto de inflexión Y también de autocrítica Que los futbolistas Se mentalicen De que Tienen que dar más de sí Que esto no está hecho Que todavía queda un mundo Quedan muchos puntos Por disputar La clasificación En cualquier momento Se puede comprimir Pierdes un partido O dejas de ganarlo Y ya se te acercan Los que vienen por detrás Y bueno Pues hay que centrarse Ser cholistas E ir partido a partido Pero salir muy concentrados Y a darlo todo No especular Porque nos hemos dado Ya dos pequeños patacazos Y no Pero no es la primera vez Pablo Ya pasó Después de las cuatro victorias seguidas Hubo un pequeño parón Al principio de liga Cuando lo de Castellón Y Cartagena Que también se perdió en Castellón Se empató en casa con Cartagena Luego creo que ganó Tres o cuatro seguidas El Sporting Es decir Está siendo muy regular Puede tener un pequeño tropiecillo Y ojalá el tropiezo Y la crisis de resultados Y de juego Sean dos empates Como ahora mismo Y luego el equipo Siga para arriba Yo quiero ser más optimista Quiero pensar Que el rival juega Los de abajo están jugando la vida Mucho más Porque no es lo mismo Dejar de subir a primera Que bajar a segunda B Encima con el lío de la segunda B Que va a haber el año que viene Con 14.000 grupos Claro Se lo juegan la vida Y los porteros juegan Como Dani Jiménez El portero de la Corcón Que sacó dos Que lo normal es que no las hubiera sacado No sé Yo no quiero ser tan Pesimista Si empatamos en Vallecas Es decir No sería malo tampoco Mantiene esa raya A un rival directo Serían tres empates seguidos Pero luego Ya hay que ganar En Mirandes Es decir Hay que mirar un poco La botella Medio llena ¿Eh? Tino Eso siempre Siempre En ese sentido Estoy de acuerdo contigo Todo lo que no sea perder en Vallecas Para el Sporting es sumar Y muy importante Para consolidar Esa plaza que tenemos De playoff Porque yo Insisto Yo creo que El ascenso directo Nos queda Nos queda muy lejos Y yo sería partidario De ir consolidando Esta plaza Que tenemos Y para consolidarla Ganar en Vallecas Sería un subidón Y perder Pues sería Como dijo Pablo Bueno pues A lo mejor Que nos empiezan A tocar un poco Los pies por detrás ¿No? Entonces bueno Un empate Para mí sería Un magnífico Un magnífico resultado Yo Sabes que al principio Era de los que No confiaba mucho En este equipo Creí que las íbamos A pasar canutas Para Para no descender Sin embargo Dije Dice Primero hacer los 51 puntos Y a partir de ahí Según cuando los consigamos Pues podemos aspirar A otras cotas Mayores que no sea A salvarse ¿No? Bueno de momento Estamos ahí Un partido muy importante El de mañana Viene es cierto Sin dos piezas importantes Como son Manu Y Yuka Pero bueno Esto es un equipo Yo insisto Que no hay Yuka Dependencia Y no hay Manu Dependencia Son 18 jugadores Profesionales Ganamos Marcamos Tres goles Aunque solo Subieran dos En Conferrada Y Y No subió el tercero Porque nos lo Nos lo robaron Pero generó ocasiones Metió goles Llegó Y luego Lo que te decía antes Vamos a Sabadell Metemos un gol Como se metió Golazo Pero luego El mismo Yuka falló dos Pablo falló otra No sé quién No es una matemática No falta Yuka No hay goles Mira Ahora por ejemplo Luis Va a jugar con Montenegro Yo es que tengo una teoría Con Yuka Que hasta el tercer año No empieza a meter goles Allá donde va Entonces va a tener que ir Tres años Para el Mundial de Qatar No llega con Montenegro Para ser goleador Antes que sepa Para el siguiente Mundial O para el siguiente Europeo Porque metió seis goles Montenegro en dos partidos A Gibraltar Y a Letonia Creo que fue Y no metió ninguno Jugándolo casi todo Delante del centro Asistió en uno Pero yo creo que le cuesta Cuando llega a un sitio nuevo Tiene que estar un par de añinos Ahí como adaptándose Y luego ya sí Luego ya se desata El tercer año Igual por eso Serbia Dijo no, no De aquí a tres años Que vaya con otra selección Que de momento nosotros No tiene sitio Pero bueno Es lo que decía Tino, Luis Si está Yuka Mucho mejor Lleva 20 goles Eso es indiscutible Pero con él Ha habido días De no meter goles De fallarlos Sin él ha habido días De meter goles De meter muchos goles En un solo partido No sé Yo creo que cada encuentro Es diferente Si están todos mejor Pero si no Lo que dice Gallego Solo me ocupo De los que están Y los que no están Ese día No me importan nada No cabe duda De que O sea Mañana vamos a salir A jugar con once ¿No? No porque falte Manu y Yuka Pues salimos con nueve ¿No? No, para nada Saldrán otros jugadores Pero bien Yo para mí Si estoy de acuerdo Con lo que dices Pero hasta cierto punto ¿No? Los datos son los datos Este año Son los que son Olvídate ya De los dos años anteriores Que fue como fue 20 goles De 33 Es que es determinante ¿No? No es que tengamos Dependencia total Pero vamos Que es una pieza básica En este equipo ¿No? Como igual que Manu En el juego ofensivo Con Manu Pues quieras o no El equipo Pues trenza mejores jugadas Tiene un poquitín más De chispa en ataque Ahora el equipo Está un poco más apático Un poco más de falta de ambición Ahí en el viernes Por ejemplo Y de cara a gol Pues lo hemos visto Claramente ¿No? Cuatro ocasiones clarísimas Y oía gente decir Que si está Yuka Ganamos fijo Ganamos fijo Eso no se sabe ¿No? Pero bueno Probabilidades quizás Hubiese habido más Eso sí De que una de esas La hubiese enchufado Porque está de dulce ¿No? Cuando un jugador está de dulce Va todo para adentro Cuando un jugador está Que no da una Pues no da una ¿No? Y hasta las más fáciles Pues las falla Pues a ver A ver si Pues mañana Me quitan la razón ¿No? Y los delanteros que salgan Pues están afinados Ojalá Están afinados Y consigamos Consigan hacer gol Y ganar los tres puntos Sacar los tres puntos En Vallecas Que por cierto Esperemos que eso De no rendir Y meter goles Hasta el tercer año No pase con Campuzano Que tuvo tres El hombre De todos los colores Para empujarlas Tuvo mala suerte El portero lo sacó Hizo el partido de su vida Pero ya escuché yo Críticas a Campuzano De si falla más goles Que no sé quién Normal que el español Lo dejara marchar La verdad que No estuvo afortunado El pobre hombre ¿No Pablo? Pablo ¿Nos escuchas? Sí Ahora sí Ahora sí Se había perdido La conexión Bueno A ver Yo al hilo De lo que estáis comentando Ahora De Yuka Y de Manu Me vais a perdonar Pero discrepo De vosotros Yo para mí Si son dos Pilares fundamentales En el equipo Y cuando no están El equipo Se resiente bastante Los que sois Detractores De Djurjevic Este año La verdad es que Os está dejando Sin argumentos Porque Prácticamente Ese dato Que comentaba antes Creo recordar Que era Luis Que lleva 20 goles De los 33 Que Que tiene Marcados El equipo Es demoledor Y Manu Y Manu Lógicamente De jugar Con Manu A jugar Con Nacho Méndez Hay un abismo Hay un abismo O sea Nacho Méndez Es uno de los jugadores Que Por ejemplo El otro día El viernes Desaprovechó Una ocasión De oro Para Bueno Desempeñar un rol Más importante En el equipo No es lo mismo Jugar también Con Grajera Que Con Javi Fuego Este año Javi Fuego Está a un nivel Muy alto Y Grajera Es un jugador Que ha ido De más a menos Que empezó bien En la temporada A mí me recuerda Su trayectoria Un poco A la de A la de Salvador Jugadores que Llegaron con mucha fuerza Al primer equipo Pero poco a poco Fueron perdiendo peso En cambio Pues Lo que hablamos Tema Yuka Y Manu Para mí Es incuestionable Lo de Campuzano Hombre Hay que darle tiempo Todos los jugadores Necesitan un periodo De adaptación No vamos ahora A A criticar A alguien Que acaba de llegar Por el hecho De que no ha estado Muy acertado En algunas ocasiones Porque entonces Volviendo a Yuka Tendríamos que estar Condenándolo a la hoguera Cada vez que falla Una ocasión de gol Yo lo condeno Pablo Por eso me criticáis Sí, sí Bueno, tú sí Porque bueno Que falla Es una relación De odio Ya No, no, no Decías antes Os está dejando mal Digo Yo cada vez que meto Hugo Yuka Te aseguro Que lo celebro Igual o más Que cualquier Yukista De cabecera Y un gol del Sporting Yo lo celebro Y hago coñas con los amigos Y grupos de Whatsapp No me podéis decir Que Yo comparto stickers Escúchame Yo comparto stickers De Yuka Guardando goles Cada vez que mete uno Con todos los grupos de Whatsapp Hay jugadores Hay jugadores Que Vamos Que son esenciales En cualquier equipo Tú quítale En el Barcelona A Messi Quítale al Madrid A Benzema O a Modric En fin Por mucha plantilla Y muchos recursos Que tengan Se nota Se nota Cuando esos jugadores No están Pues imaginémonos En un equipo Como el Sporting Pues sí Hombre Está claro Que si tiene a todos Disponibles Gallego Tiene más donde elegir Pues mucho mejor Hay una cosa Hay una cosa Y con esto termino Hay una cosa Que bueno Pues invita A la esperanza Que nunca hemos dejado De crear ocasiones De gol A mí me preocuparía más Que el juego Del equipo Fuese plano Hubiese sido plano En estos partidos Y además de no ganar Pues no No tuviéramos Mordiente Alante Las ocasiones Se fabrica No hemos tenido Acierto Pero sí es verdad Que por ocasiones Hubiésemos merecido Ganar tanto Al Sabadell Como el viernes Al Alcorcón Eso bueno Pues es un punto A nuestro favor Siempre que seamos Capaces de Generar peligro Arriba Yo estoy convencido De que Con Djurjevic O sin él A ser posible Con él Los goles Llegarán Y podremos Recuperar en breve La senda de los clubes Esperemos que sea mañana Tino Tú eres yukista No yukista Todo me queda claro Si eres muy Pro yuka O no No yukista Lo criticáramos Este año No Es que cuando Fallaba goles Había que decirlo Y cuando los mete También No yukista Al barco Ni venirse ahora En la ola Hay que contar Lo que vemos El año pasado El anterior Fue catastrófico Este año Aún fallando Muchos goles Como los dos Que falló en Sabadell También mete otros Entonces eso Le ha dado mucho Al Sporting Pero bueno Es una relación Es verdad Que no pasa Indiferente para nadie Yo no soy Ni a favor Ni en contra En casi con ningún jugador Yo simplemente Me importa El equipo Porque creo Creo en el equipo No creo en jugadores Individuales Cuanto más calidad Tenga y mejor Sean Pues mejor Para el equipo Y yo creo Que el entrenador Es el que tiene Que decidir Cuando juega Cada uno Porque como bien Dijiste tú antes Yuka Esta temporada Está de dulce Es importante Para el Sporting Que juegan Porque está de dulce Pero si no está Por la razón que sea Bueno Hay jugadores Que cuando no ha estado Lo han suplido Bastante bien Y es cierto Que como comentan Luis y Pablo Bueno Pues que Que fallamos goles Y que dicen Goño Seguramente con Yuka De las tres que tuvimos Hubiéramos marcado Bueno Pues probablemente sí O no Como dice Rajoy O no Como buen gallego Que también tiene sangre Gallegas Seguramente sí O no Entonces bueno Pues como dice Luis Mejor Mejor si está O como dice Pablo Mejor si está Pero si no está Tampoco es para Para preocuparse Yo mientras siga así Estaré Vitoreando Y sacando la favor En la bandera De Montenegro Por supuesto Y vamos Yuka Vamos Yuka Yo ya la tengo La bandera Montenegro Tuve que buscarla De favorita La manda a todo el mundo Cuando juega Mete goles Yo lo celebro Como el que más Que quede claro Que antes estaba El escudo La camiseta Y ya puede venir El tío que peor Me caiga del mundo A jugar en el Sporting Yo las paradas De Cuellar Las celebraba Como que Cuellar no lo tragaba Por motivos Que todos conocemos Entonces Pues bueno El caso es el Sporting Que es lo principal Hoy un debate Que quiero abrir Muy rápido Un supuesto Teniendo en cuenta La trayectoria De Yuka En el Sporting Dos años malos Este muy bueno Está en el mercado Internacional Si llega una oferta Vamos a poner 12 millones No te digo la cláusula No te digo 5 Pero 12 millones Tino ¿Tú le vendías este verano? Sí Correcto ¿Luis? Sí Yo no Conciso Perfecto ¿Luis? Yo no Por 12 no El que lo quiera Que pague la cláusula A ver si nos hacemos Respetar un poquitín Vale, vale Te llevan con 20 Y tampoco lo vendes No, si es la cláusula Son 20 En primera Creo que son Primera 40 Segunda 30 ¿Cuánto te dan 30 La cláusula? No lo vendes Pues 30 Que marche Si quieres Pero que deje la cláusula En caja Vas a encontrar Muchos equipos Que paguen eso Por Yuka Bueno Pues que no paguen ahí Que se queda aquí O sea, te lo quedabas Vale Y tú Pablo Aprovecharías su momento Teniendo en cuenta Que igual vuelve otra vez A las andadas O no No sabemos Como Rajoy Yo si llega A una oferta Razonable Sí 12 12 te pongo Y soy defensor De Yuka Pero está claro Que el precio De la cláusula No es un precio Acorde a los tiempos Que se están viviendo Ahora en el fútbol Eso no te lo va a pagar Nadie Vamos Bueno No sé No sé Tampoco No sé No sé Qué cantidad Podría ser Razonable Bueno 12 millones Parece que estamos Contando los millones Como si fuesen Garbanzos Para un equipo Como el Sporting Pues sería una buena Inyección económica Te permitiría Bueno Pues contratar A un jugador Ya de Bueno Pues de una cierta De un cierto nivel ¿No? Que le sustituyera O sea que Pero bueno Te digo eso De Jurjevis Como también Te lo diría De otro cualquiera Incluido Manu No voy a ponerle Una cifra No voy a ponerle Una cifra En particular Pero si llega A una oferta Que sea Cuantiosa Bueno pues Lógicamente Si el Sporting Tiene que Considerarlo Vale Pues más o menos Me quedo como estaba Tino si lo vendería Luis no Y Pablo Si bueno Depende Vamos a ver Cuanto ofrece Hay que darse cuenta Hay que darse cuenta Que Hay que darse cuenta Que si por ejemplo Conseguimos el ascenso Fotéticamente Nos plantamos en primera La temporada que viene El equipo Hay que reforzarlo Como es debido O sea Esta plantilla Que tenemos este año Bueno pues Está demostrando Que bueno Es competitiva En segunda división Pero la primera Es otra cosa Amigo Entonces No puedes tampoco Centrarte en uno O en dos jugadores Hipotecar el futuro Deportivo Solamente por Porque se quede Tu goleador O se quede Tu organizador De juego Tienes que Vas a tener que Reforzar todas las líneas Con lo cual Si llega una oferta Buena Por un jugador Estás obligado A escucharla De todas formas Pablo Pasas de Diecis y algún millón O quince o doce No sé cuántos O veinte De televisión A cincuenta Entonces ya vas a tener Perres también Traspaso Ocho o diez o doce Son tres o cuatro millones Que en comparación Con lo que en teoría Te va a dar la tele Eso es lo de menos Pero bueno Todo sumo Yo lo digo más que nada Por algún caso Que hubo en el Sporting Recuerdo por ejemplo Juan Muñiz Cuando se hablaba Que el Madrid Quería pagar dos millones De euros por él Para llevarlo al Castilla Como que era la gran perla De mareo Que luego años después La gente se repitió De no haber vendido A Juan Muñiz O cuando se criticó La venta de Borja Borja López Al Mónaco Vendes a tu mejor central En dos años Va a valer treinta millones Bueno vale Volvió gratis A los tres o cuatro años Es decir Estuvo bien vendido En ese momento Borja López Igual ahora te ofrece Diez o doce millones No lo vendes Y en primera Esperemos el año que viene No rasca bola No sé qué Y otra vez volvemos A las andadas Y a ver qué haces con él Cuando rechazaste Que tener Pájaro en mano Diez kilos O se lesiona O no sabes Lo que puede pasar Entonces bueno Yo estoy más En la línea de Tino Yo vendía Antes a Yuka Por ejemplo Que a Manu o a Pedro Por edad Por trayectoria Por lo que todavía Pueden crecer Yo creo que Está despuntando ahora Más no va a despuntar Yuka Estos jugadores Yo creo que si van De menos a más todavía Y se podría Pero bueno Ojalá estemos en esa tesitura De que lleguen muchas ofertas Significaría que juegan todos muy bien Que suben a primera Que se revalorizan todos Que no nos lleven a Manu Para el europeo sub-21 Que encima Capitán general Etino de la sub-21 No sé si lo viste El partido contra Italia No 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 vi el partido No vi el partido No vi el partido Pues Manu Fue el eje Del ataque de España Lo intentó Aquí por allá Moviendo el balón Pisándola Como hace Pero No sé qué pasa Que Manu con la sub-21 Juegan todavía mejor Que con el Sporting Luis Es motivación De llevar esa camiseta Lo que tienes Un cuñado Que lo ha vistido Varias veces Igual También es un poquitín Por los 10 Que juegan con él Pueden aportar Más calidad Y el estilo de juego La España sub-21 Es dominadora Del partido Lo vimos otro día Contra Italia Que Italia estaba Cerrada atrás A defenderse Y España Constantemente a atacar Pues eso le beneficia a Manu La segunda división Es distinta Ya lo sabemos No hay lo mismo Que mire para la banda izquierda Y vea a Saúl O vea a Cucurella Por ejemplo Debe ser más fácil Jugar con los buenos Que con los menos Con sus compañeros De mediocampo Gonzalo Villar Y esta gente Que tiene mucha calidad Entonces bueno Es más fácil Yo creo que es jugar Con esa gente De todas maneras El hecho de Manu Yo creo que él Con el Sporting Se motiva Y trata de dar Lo mejor de sí Otra cosa es que les haga Las cosas mejor o peor Pero en ese sentido Como el resto de los compañeros La verdad es que no se puede Achacar el equipo Que falta competitividad Eso es total y absoluta Desde el primer Hasta el último momento Lo dan todo Que se haga mejor Con las cosas Ya es cuestión Del desarrollo del partido Pero en ese sentido Tanto Manu Como el resto Pues yo creo que Este año Por lo menos Estamos viendo Que lo están dando todo Por esta camiseta Pues sí Por último Muy rápido Hablando de esto De Manu Del europeo Decía el otro día Tino Joaquín Rato Déjame preguntarle Primero a Pablo Que no habla Y le echamos de menos Que él deseaba Que España No se clasificara Para el europeo Sub-21 Precisamente para que No nos lleven a Manu En el play-off Yuka ya ha dicho Que él sí Que va a renunciar A sus amistosos Con Montenegro Se va a quedar Lo cual le honra Y se lo agradecemos Todos mucho Pero a Manu Si le llama La sub-21 Tendrá que ir Vamos con España O no vamos con España Por el supuesto play-off Pablo Hombre Egoístamente Yo también preferiría Que Manu Se quedara aquí Yo Le deseo Todo lo mejor A la sub-21 Pero Ante todo Y sobre todo Está el sporting Y los intereses Del club Y estar Jugarte un play-off Sin una de las figuras De tu equipo Sin el faro Que tenemos En el sporting Hombre Pues se complicaría Es que eso sería Porque están en guerra Federación y Liga de Fútbol Y tal Pero sería para que aplazaran El plío Porque estás quitándote Un jugador Porque pagaste un dineral Le pagas un buen sueldo Le estás formando Le cuidas Le selecciones Le atiendes Te cuesta un dinero Coño Y encima el partido Más importante Te lo quita la selección De tu propio país De tu propia federación De la que formas parte No jodas Es que es muy grave eso Esta situación Que se pare la primera Y la segunda no Vale Pero ya encima En un play-off No por Dios Mira o no Ya es grave a lo largo De la temporada Y discriminatorio Que haya un parón En primera división Cuando hay compromisos Con las elecciones Y los equipos de segunda Pues tengan que seguir Jugando el campeonato Y encima Pues perder A sus jugadores clave O sea que A partir de ahí Ya Todo lo demás Ya viene por añadidura Pero en sentido negativo O sea No hay por dónde cogerlo Supongo que la federación Le pagará el sueldo De esos días Al jugador No sé ya ¿A qué punto Pueden robarte Tus trabajadores Cuando quieren? Yo entiendo las federaciones Que está muy bien Pero no sé Me parece un escándalo No sé qué recorrido Sí No sé qué recorrido Jurídico puede tener eso Pero desde luego Es Vamos Es totalmente Totalmente injusto Y además Pues bueno No sé Yo siempre he dicho Que los Que los clubes de segunda Deberían plantarse Pero es que pasan Todos los años Y en verano En julio Se reúnen todos los presidentes En la asamblea de la liga Y esto no sé si se plantea o no Pero no se vota O se vota a favor De seguir como estamos Lo cual me parece Igual algunos equipos pequeños De segunda lo prefieren Porque dicen que así Cuando juegan con el Sporting O el de arriba Que sea Dicen Ah si pierden jugadores Sí claro Cada uno mira sus intereses Pero lo que Lo que hay que ver Es que a lo mejor Eso te puede Te puede pasar a ti Que a lo mejor En este momento Pues no Tiene internacionales De Bolivia O de Azerbaiyán O de Sabios Y también les perjudica Claro Claro El año que viene Pues te pones a fichar A un jugador Que es internacional Con su selección O se hace internacional En tu equipo Como le ha pasado A Ayuca Entonces Todos Todos los equipos De segunda Se pueden ver En esta situación Y yo pienso Que deberían De hacer causa común Y plantarse Pero lo que tú dices Al final Pues no lo hacen Y pasa año tras año Este inmovilismo Juegan su contra Tino ¿Tú quieres que España vaya Al Euro PSU 21? Sí Aunque Aunque me fastidie Sí Y Joaquín Sí que me lo comentó Y él dice Además creo que Os lo dijo a vosotros Sí la dejo aquí En el programa Sí sí Hace una pasada Sí sí Fue lo que me comentó Efectivamente Hombre yo preferiría Que Manu no fuera A la europea Y que quedara Con el Sporting Pero bueno También entiendo A la selección Y también entiendo Al chaval A Manu Que yo creo que Manu debe de ir Debe de ir A la selección Sobre todo Si es el referente De esa selección Manu Manu crecerá Con esos partidos Internacionales Que no Que desgraciadamente No le puede dar Al Sporting Y yo si es bueno Para Manu Va a ser bueno Para el Sporting Aunque en ese momento Justo Y puntual Nos vaya a perjudicar Como equipo Por no disponer de Y sin embargo Esto que estás comentando Tú Tienes toda la razón Eso ya se sabe Cuando se inicia La temporada Están de acuerdo Todos los clubes De primera Y de segunda Y ninguno No es que ninguno Proteste Es que Votan a favor de eso Quizás no les quede Otro remedio Pero voten esto Y van todos Como cordarinos A votar Que no os quepa Ninguna duda De que si De que si No quisieran Los clubes de segunda Claro No sería Claro Pero Entran Nos quedamos Sin tiempo Luis Simplemente rápido ¿Quieres que vayamos Al europeo o no? Sí Claro Yo quiero que Que el equipo Vaya al europeo Perfecto Pero sin Manu En la selección Que no convoque a Manu Esa es la solución Perfecta Mira Así todos contentos Eso deberían de hablarlo Pablo Álvarez Entre el míster de la selección Y el jugador Bien Que se nos corta la aplicación Por la que hacemos Este saludo fantástico Luis Remis Pablo Álvarez Tino González Un abrazo Muy fuerte Muchas gracias Igual Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti